No tenemos nada que decir Baby, please, te necesito a mí Vamos a ser que vamos a dormir Vamos a ser todo lo que me escribís ¿Quién se arma el plon? Plon de amapola Se lo fuma sola No quiere comprar con vos Paco, salto y coña Vuelve a Chanel, maconha Make me feel eufobia Make me fall, yeah Make me fall, yeah I know Sit the back